Saludos, soy Sergio Munera Martínez y estoy compartiendo con todos artículos de la revista Selecciones de Ria Dias de julio de 1941. El artículo que les traigo en esta oportunidad es Siniestro en Terranova. El piloto del aeroplano en que viajaba Sir Frederick Bainting relata el modo como murió este gran sabio canadiense. Dos jóvenes fisiólogos canadienses, Frederick Bainting y su ayudante Charles Herbert Bess dieron cima en 1922 a la empresa intentada en vano hasta entonces preparar la insulina, hormón cuya existencia entrevieron muchos pero que, oculto entre los islotes de Lagerhans del páncreas burlaba cuantos esfuerzos se hacían para apresarlo Cuando le comunicaron que le habían otorgado el premio Nobel tuvo Bainting un rasgo que lo pinta de cuerpo entero y fue negarse a aceptar esa recompensa si no premiaban igualmente a Bess Más adelante, en vez de aceptar las sumas fabulosas que le ofrecían por la fórmula que salvaría de una muerte segura a millones de diabéticos la ofreció gratis a cuantos quisieran utilizar el bienhechor preparado Al sorprenderlo la muerte, el insigne y generoso sabio adelantaba trabajos muy importantes relacionados con la novísima rama de la medicina que estudia la prevención y curación de los trastornos y novedades que a consecuencia de su profesión, sufren los aviadores Siniestro en Terranova Condensado de la revista de Toronto Star Por el capitán Joseph C. McKee La censura militar me ve de referir circunstancialmente los acontecimientos que culminaron en el siniestro Basta saber que iba yo piloteando un avión rumbo a la Gran Bretaña y que había recibido órdenes de llevar a bordo como único pasajero a Sir Frederick Baten famoso sabio canadiense a quien el descubrimiento de la insulina ha asegurado la inmortalidad, la gloria y la gratitud de los humanos Poco después de haber salido de Terranova me di cuenta de que el aeroplano no funcionaba como era debido y de que nos veríamos precisados a dar la vuelta Vacié casi por completo los depósitos de gasolina y rogué a mis compañeros que arrojasen todo su equipo y cuantos objetos más pudiesen para aligerar la carga del aparato Cuando me cercioré de que volábamos nuevamente sobre tierra le ordené al radiotelefonista Snalham que fuese a la parte posterior de la carringa y advirtí hacia Abur, el navegante y a Sir Frederick Baten que debían lanzarse inmediatamente en paracaídas Sentí a los pocos minutos algo así como una ligera sacudida que me hizo presumir que todos ellos habían saltado ya Puse entonces toda mi atención, habilidad y energías en lograr el aterrizaje en las condiciones más favorables Había de guiarme para ello exclusivamente por los instrumentos pues no podía ver el terreno Faltando unos metros nada más para llegar a un sitio que me hubiera permitido tomar tierra sin contratiempos ni peligro alguno una de las alas tropezó con el único árbol grande que había en todos aquellos desolados contornos según pude comprobar después No recuerdo absolutamente nada de lo que ocurrió al estrellarnos contra el suelo Cuando recobré el conocimiento me emanaba abundante sangre en la cabeza Al dirigirme al fondo de la carlinga en busca del maletín que contenía el material de primeras curas descubrí con horror un cuerpo humano que yacía junto a la camareta del radiotelefonista Experimenté inenarrable sorpresa ya que me creía solo en el avión Aquel cuerpo exánime era el de Snellham La colisión le había ocasionado la muerte instantáneamente En el centro de la carlinga estaba muerto también Burr el oficial de vuelo Sir Frederick estaba aún con vida aunque sin sentido Tenía el brazo izquierdo fracturado y una ancha gravísima herida en la cabeza Al cabo de 15 minutos de incesantes esfuerzos conseguí que Sir Frederick recobrase en parte la lucidez Lo levanté del suelo con gran trabajo Lo acosté en una de las literas y lo tapé con un paracaídas Como no tenía un cuchillo a mano Hube de cortar en tiras la tela de otro paracaídas frotándola fuerte y repetidamente contra los hierros salientes del semidestruido aparato E improvisé de esa manera un cabestrillo para el brazo roto de Sir Frederick Le pregunté por qué ninguno de ellos había saltado del avión Estaba delirando No se daba cuenta del terrible accidente que había sobrevenido y que le había llevado a las puertas de la muerte Mas era tal el poder de su entendimiento y la fortaleza de su extraordinario temple que hablaba y obraba como si fuese un jefe militar dirigiendo importantes operaciones de guerra o un profesor enseñando a sus alumnos en una clínica Me ordenó que tomase nota de lo que me iba a dictar Durante aquella larguísima noche se incorporó varias veces y poseído de gran energía y en un estado al parecer de completa lucidez me dictó atropelladamente cartas y apuntes que para un lego en medicina como yo resultaban poco menos que ininteligibles Además hallábame en tal estado que de ninguna manera hubiese podido copiar lo que Sir Frederick dictaba pero fingía que lo anotaba todo fielmente para calmar su exaltación Así transcurrió toda aquella noche Con Sir Frederick se aletargaba unas veces y que despertando otras reanudaba su fantástico dictado Bien podrá verse en esto último el esfuerzo de la poderosa inteligencia que próxima a extinguirse luchaba por dejar consignadas sus últimas ideas antes de que llegase la muerte ¿Acaso se perdió en esas horas un caudal de conocimientos médicos de inapreciable valor? Al despuntar la mañana salí del avión Hacía un frío que calaba los huesos Habíamos caído en una espesa capa de nieve de cerca de dos metros de espesor en la orilla de un lago Medio ocultos por los peñascos y la maleza los restos del avión apenas y serían visibles desde el aire Empeoraba por momentos el estado de Sir Frederick Al mediodía comprendí que no tenía salvación si no se le prodigaban inmediatamente cuidados médicos A pesar de la debilidad en que me había dejado la conmoción y las heridas resolví salir en busca de socorro No pude avanzar gran cosa Era demasiado profunda la nieve Regresé pues al semidestruido aparato Partí en dos el tablero del mapa y con ambas mitades y cinta de forrar cables hice una burda imitación de un par de zapatos de nieve Mi primera exploración estuvo a pique de concluir de un modo catastrófico Encaminé mis pasos en la dirección en que me figuraba yo estaba el mar Tropezando resbalando y cayendo y levantándome a cada minuto por obra de aquel rudimentario remedio de calzado polar Pronto empecé a sentir los peligrosos efectos de un gran cansancio Engañosos espejismos que fingían una casa en cada piñasco y un techo en cada árbol me iban alejando cada vez más de los restos del avión A veces tardaba largo rato en poder alzarme del suelo después de una de aquellas frecuentes caídas Llegué a lo que se me antojó ribera de un río y tuve que decidir si seguía hacia la derecha o hacia la izquierda soplaba un fuerte viento Si caminaba con la misma dirección del viento me sería más fácil la jornada pero si tomaba la dirección contraria me costaría menos esfuerzo el camino de vuelta Opté por marchar contra el viento Si no lo hubiera hecho así no estaría vivo hoy porque después de haber bordeado por un buen rato el cauce del río me sentí tan extremadamente débil que me pareció que no habría de poder dar un solo paso más En mi jornada de vuelta al avión estuve varias veces a punto de tenderme en la nieve exhausto vencido y abandonarme al rigor de mi destino mas poco a poco recobraba mis casi agotadas fuerzas y tornaba a levantarme dispuesto a proseguir la lucha Me señalaba cada vez objetivos próximos y fáciles de alcanzar No pensé en el aeroplano que me parecía estar a kilómetros y kilómetros de distancia ponía los ojos en un peñasco en un árbol y me decía bueno ahora hasta allí y cuando tocaba con mano temblorosa el hito que me había propuesto caía desfallecido con el corazón a punto de romperse en el pecho reunía todas mis energías esforzaba mi ánimo y continuaba en otra corta lenta penosa etapa hasta la nueva meta empleé así toda la tarde desde el mediodía hasta el anochecer en recorrer poco más de tres kilómetros cuando llegué al avión encontré a Sir Frederick muerto por no sé qué prodigioso esfuerzo de su heroica voluntad había logrado salir de la carlinga y yacía sin vida a unos dos metros del aparato yo estaba rendido de fatiga tenía horriblemente hinchado el tobillo que se me dislocó había experimentado indecibles sufrimientos durante mi jornada de exploración tuve que recorrer a gatas los últimos 500 metros para aliviar un poco el dolor y la creciente inflamación de la pierna me tendí sobre una de las fundas de lona de los motores y me tapé con dos abrigos traté de conciliar el sueño estaba muy acobardado mi situación no podía ser más desesperada casi ocultos por la nieve en aquel paraje desolado de Terranova lejos de toda vía por donde pudiera venirme a socorro estaban los restos de mi aeroplano a mi lado yacía inerte un gran hombre había sido el único ser viviente que había compartido conmigo aquella blanca soledad y antes de cerrar los ojos en el eterno sueño de la muerte me había confiado con delirante congoja premiosos indescifrables enigmas ahora había enmudecido para siempre la voz que dictó con trágica prisa el extraño y sublime testamento una gran empresa científica y patriótica se había frustrado en aquel yermo inacabable me sentí tentado a abandonar toda esperanza atenderme sobre el blanco tapiz y a reunirme con mis camaradas en el silencio y la paz de aquel dulce sopor sin fin pero la voluntad de vivir se sobrepuso en mí a la mañana siguiente necesité más de una hora para ponerme en pie tenía peor la pierna me dolía atrozmente la espalda y grandes cuajarones de sangre me cubrían la cabeza y cara conservaba sin embargo presencia de ánimo y lucidez bastantes para darme cuenta de que era imperativo trazar un plan para librarme de una muerte cierta me arrastré hasta una gran piedra me senté en ella y con lápiz y papel empecé a hacer una lista de todos los objetos que podía utilizar en la ejecución de cualquier proyecto que hiciese y me puse a estudiar el mapa sentado en aquella piedra sostuve una larga conversación conmigo mismo en altavoz pasé revista a la situación y me dije reiteradamente que debía organizar y poner en acción sin pérdida de minuto y con máxima efectividad cuantos recursos tuviera disponibles ese monólogo surtió un efecto maravilloso en mi decaído ánimo sirvió para demostrarme con estimuladora y convincente claridad que tenía aún probabilidades de salvarme consistía la primera parte de mi plan en quedarme dos días más en el avión si continuaba el tiempo favorable y despejado haciendo por consiguiente posible que me viesen desde el aire si el tiempo por el contrario era adverso me proponía partir al día siguiente rumbo al oeste según mis cálculos encontraría una vía férrea a unos 40 kilómetros en esa dirección pensé que con un nuevo par de zapatos de nieve y un trineo hecho del capacete metálico de uno de los motores podría yo recorrer ocho kilómetros por día me pasé casi todo el día ocupado en quitarle al avión una de las brújulas corté unos cuantos pedazos de cuerda de los paracaídas con el propósito de tender lazos a los conejos cuyas pisadas había visto ya marcadas en la nieve por todas partes en mi vida había yo atrapado un conejo ni sabía cómo hacerlo pero me dije que si llegaba el caso me las ingeniería de un modo que cayere más de uno en mis trampas amontoné ramas de los árboles que había desgajado mi aparato al precipitarse a tierra las rocié con gasolina y traté de hacer una hoguera con el objeto de llamar la atención de los aviadores tres veces acometí la empresa con el mismo resultado negativo la gasolina ardía pero las ramas estaban tan cubiertas de hielo que no se encendían la sed me atormentaba espantosamente al caer el aeroplano una de sus ruedas abrió un agujero en el hielo del lago el agua que quedó así a la vista no estaba helada pero sí cubierta de una gruesa capa de gasolina no se me ocurrió un medio hábil de recoger siquiera un trago de agua que estuviera debajo de la gasolina aquel agujero exacerbaba mi sed de un modo intolerable en el aeroplano había provisiones de boca en relativa abundancia naranjas latas de conservas todo estaba helado y completamente endurecido conseguí sin embargo chapar unas cuantas naranjas las metí entre la ropa de mi cama por la noche las apreté contra mi cuerpo y por la mañana estaban desheladas a medias comía nieve constantemente sin que lograra aplacar la sed al tercer día descubrí un hoyo en la piedra grande eché en el gasolina le prendí fuego y logré así calentar nieve derritiéndole y regalándome con el primer trago verdaderamente líquido desde el siniestro había de ser aquel mi último día junto a los restos del avión pues había decidido alejarme de allí a la mañana siguiente había cargado ya mi trineo a duras penas lograba reprimir mis violentos deseos de emprender enseguida la jornada me contuve no obstante para dar a los aviadores que debían estar buscándonos una última oportunidad de avistarnos estaba yo sentado en la piedra al filo del mediodía cuando oí el ruido del motor de un avión se acercaba por instantes empleando gasolina unos cojines un salvavidas y una lona cubierta de grasa logré hacer una hoguera que produjo bastante humo no me sirvió de nada el aparato voló precisamente sobre mi cabeza a unos 200 metros de altura sin dar la menor señal de que me hubiesen visto sus ocupantes desaparecido a poco en el horizonte perdí definitivamente toda esperanza de que me avistasen desde el aire así la cuerda que me había de servir para tirar del trineo y me puse en camino había andado apenas unos 300 metros cuando oí de nuevo el ruido del mismo aeroplano tan seguro estaba yo de no ser visto que ni siquiera hice alto en mi marcha a pesar de que se oía el motor cada vez más claro y próximo el aparato voló exactamente otra vez sobre mi cabeza cuando alcé la vista al cielo advertí que se inclinaba ligeramente una de las alas y que el avión tomaba una posición oblicua como para que el piloto pudiera ver mejor la tierra agité desesperadamente los brazos y grité con todas mis fuerzas mas no era a mí a quien habían visto desde el aeroplano empezó este a bajar y a describir círculos cada vez menores en torno de los restos de mi avión esforcé mis gritos moví los brazos con renovada energía y al fin me vieron el aparato se acercó tanto que pude reconocer al piloto un viejo y caro amigo mío Jim Allison arrojaron un papel que decía traeremos pronto socorro el avión se remontó a una altura suficiente para asegurar una transmisión clara a su inalámbrica Jim continuó dando vueltas y más vueltas en el cielo sin perder de vista un segundo el lugar del siniestro al cabo de un rato inverosímilmente corto se pobló de aviones el aire nos tiraron un saco de dormir víveres maletines con material de curas herramientas una verdadera lluvia de cosas a pesar del estado de frenética agitación en que me encontraba comprendí que mis compañeros no conocían toda la horrible verdad pisando fuerte en la nieve tracé mi nombre con los pies en letras enormes de casi 20 metros yoé y al lado tres muertos una de las cajas de víveres que arrojaron se abrió al caer había en ella entre otras cosas unas latas de zumo de piñas y unabrelatas me bebí una lata entera sin respirar me bebí una segunda con la misma avidez no recuerdo haber paladeado en toda mi vida néctar más delicioso me sentí agotado y poseído de extraño temblor de tanto correr de un lado para otro en la nieve el cielo estaba lleno de aparatos es verdad pero yo sabía que no podían aterrizar ¿cuánto tardarían en llegar los primeros socorros? me deslicé dentro del saco de dormir a esperar haciendo acopia de paciencia ignoraba yo entonces que a menos de tres kilómetros de allí un aeroplano había arrojado un papel a dos cazadores de pieles de Terranova dándoles cuenta de nuestra situación y que ambos hombres se dirigían ya a todo andar de sus vigorosas piernas hacia donde yo estaba arrastrando un trineo en el que me habrían de devolver al mundo civilizado antes de la puesta del sol después supe que mi salvamento se había debido a una circunstancia por demás curiosa solemos llevar a bordo de los aviones unos frascos de polvo de aluminio dejamos caer uno de esos frascos en el agua cuando flotamos sobre ella y al esparcirse el polvo en la superficie forma una gran mancha brillante que nos permite calcular la velocidad y la dirección de la corriente que arrastra el aparato había seis de esas botellas en mi avión cuando ocurrió el siniestro cinco de ellas se rompieron por el impacto buscando en el aeroplano materiales con que encender y alimentar el fuego encontré el sexto frasco intacto lo estrellé contra la gran piedra en la esperanza de que su contenido produjera una especie de brillante reflejo sobre el color oscuro de la piedra aventado el polvo se esparció sobre la nieve formando una larga franja resulta que el polvo de aluminio que en el agua toma el color y el brillo de la plata forma una mancha de color negro cuando se desparrama sobre la nieve aquella extraña franja oscura llamó la atención de Jim Ellison si éste no lo hubiese visto acaso no se hubiesen encontrado jamás los restos destrozados de nuestro avión en aquellas temerosas infinitas soledades de Terra Nova acabo de leer y compartir para todos uno de los artículos de la revista Selecciones de Ria Dair de julio de 1941 y de la revista de la revista de la revista y ¡Papá,